Así llegamos al cierre de este espacio, habitualmente en el primer café nos despedimos con el Código Libre, así lo hacemos una jornada más, hoy en este viernes 4 de febrero, los viernes llega el turno de opinión de Diego Usán Gabriel, coportavoz de la plataforma Cantabria No Se Vende, y hoy besa precisamente sobre el tema de actualidad más intenso y polémico. La aprobación ayer en el Congreso de la Reforma Laboral lo hace, firmar este artículo, este Código Libre Diego Usán Gabriel bajo el título La Reforma Laboral Prometida era posible. Hace ya una década, el gobierno de M. Rajoy imponía, sin diálogo de ningún tipo, una reforma gravemente lesiva para los derechos laborales que facilitó los despidos, rebajó los salarios y aumentó la temporalidad del empleo. Pedro Sánchez, del PSOE, y Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, se han comprometido varias veces desde entonces a derogarla. Y además de formar un gobierno de coalición inédito desde la transición, sacaron adelante la investidura con el apoyo de fuerzas de izquierda independentista que hicieron saltar todas las alarmas del régimen del 78. Sin embargo, una vez en el gobierno, promueven un pacto entre comisiones, UGT y la COE, que sí, recupera algunos derechos, pero deja muchos otros atrás. Deja atrás la palabra dada. Y además rompe con la mayoría de izquierda plurinacional que les invistió y mantuvo la mano tendida para mejorar esa reforma, mientras reciben apoyos del centro, la derecha, Botín, FAES y hasta la virgen de la aparecida última hora. La sensación que queda, una vez más, es que cuando gobierna la derecha, se hace lo que interesa a la patronal. Y cuando gobierna la izquierda española, no se hace nada que no quiera la patronal. Y que la palabra dada en campaña, luego no vale nada. Y en esas evidencias, la población no mejoramos sustantivamente nuestras condiciones de vida. La izquierda se desmoviliza y ganan, como siempre, los de siempre. Los que tienen el poder, gobierne quien gobierne.